Empezamos. Muy buena gente y bienvenidos a un capítulo más indirecto de The Binding of Iser Repentance. Primero que todo espero que estén muy bien, espero que lo estés pasando muy bien. Entonces vamos aquí a continuar con nuestro File 3, desbloqueo. Nueva run, el último desbloqueo creo que lo hicimos con Lázaro. El siguiente que nos toca a Eden, 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 nuestro amiguito Eden. Verdad, me he olvidado que seguían este, tenemos 119 toques, o sea, tenemos oportunidades para hacerlo. Bueno, entonces allá, modo difícil, y vamos allá en camino hacia Dogma y Bestia. Uy, bajémosle un poquito de volumen a esto. Bueno, modo difícil, empezamos con Escatology, creo que es ese. Y dos corazones de vida, daño normal. Un poquito de T-Ray, muy poquito de... Aquí rapidito. Podría hacerlo hacia adelante, pero de abajo hacia arriba, digo. Ay, pero ya les coloco la semilla aleatoria. Tengo de jugar un ratico de Elden Ring y estoy un poquito frío en Isaac. Espero tener buenos reflejos. Semilla aleatoria para esto es 2D9CHNPW. Entonces vamos allá, a ver cómo nos... Cómo nos... cómo se porta nuestro amigo Eden. Uy, ya quiero entrar a mirar esa sala de sacrificio. Esa sala de maldición. Pero con dos corazones de vida, no me voy a arriesgar. Aunque podríamos pasarme las horas jugando de Elden Ring. Está muy bueno y yo creo que ya estamos a punto de llegar a un jefe. Quiero descansar un ratito. No quiero forzarme mucho porque termino que... Uy. Ah, amigo. Tenemos la que si nos hacemos daño sacamos arañas. Vale, vale, vale. No quiero forzarlo mucho. Porque primero me quemo de pronto. Me quemo mucho. Y... Aunque pues Elden Ring. ¿Quién se va a quemar jugando Elden Ring? Un momento. Tenemos aquí un... A... Isaí Aldana. Muchas gracias por ese like, Isaí. Muchas gracias de todo corazón. Te lo agradezco. Isaí Aldana. A ver, aquí tenemos... Cuenta tu velocidad en la habitación de CL. Invencilidad es muy veloz. Sí, pero nos quita velocidad de movimiento al inicio, ¿no? No sé qué tan recomendable sea. Venga, ¿cuánto nos lo quita? Tenemos 98, nos quita... ¡30! ¡Judir! Vamos a jodir. Sabía, sabía. Es que nos quitó 30 de movimiento. Sí, 30 es bastante. Nos dejó con 0.60. Ah, bueno. Pero vamos... Vamos aumentando la velocidad conforme vaya pasando el tiempo. Aquí sí, estoy muerto. Ah, lo que podemos hacer es esperar. ¿Dónde está la sala secreta? Me la juego, la super secreta. No, no está. ¡Uf! Ahí está. ¡No, no, no! ¡Uy! Una explosión de esas nos puede matar, creo. No, no, no. ¡Qué susto! Una explosión de esas nos podría matar. A ver, pilitas, 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 pilitas. Uf, sin vida. Estoy aquí. Podría estar... Ah, no. Ya miramos que ahí no estaba. La sala secreta puede estar aquí. No puede estar aquí. Creo que es más factible que esté acá. A ver, una bomba, un corazón. Bombas, está bien. Me interesa tres bombas. ¿Qué podremos hacer con tres bombas? Vamos a mirar la tienda, a ver si hay algo interesante. ¡Uf! Cartas. Cartas me gustan y bastan. Aquí empezamos bien. Un descuento de Steam sería lo único que nos salva. No. Ya con esto no. No hay forma de comprar las cartas. A no ser de que saliera aquí el descuento de Steam, ¿no? Dos moneditas. Ocho. No, pero bajamos con condiciones para faunear un arcade. No es de otra. Quería el descuento de Steam. Bueno, vamos a ver si nos podemos hacer el jefe así, ¿no? Si no, si estamos muertos, pues nos morimos y ya. Empezamos otra. A ver, que salte acá. Ajá. Uh, un corazoncito de vida. Listo y listo. Uf, esto me gusta bastante. Rango y daño. Aunque bueno, quería velocidad y movimiento. Nos podemos ir al siguiente piso. Quisiera mirar lo que hay en esa sala de maldición. Pero me iría con un corazón de vida. ¿Quién dijo miedo, no? Es que no me quiero quedar con la duda, en serio. No me quiero quedar con la duda de qué es lo que hay allá. No, no. Uy, casito lo cojo. Casito cojo esa joda. Lo ojo maldito. Casito. Casito la embarro. Uy, esa vaina me da... Es el peor ítem para mí. Está un asco desde que me hizo perder una partida. Para una... Era una run que la estaba haciendo hacia delirion. Me la hizo perder. Desde ese día le cogí un asco a ese hito. Ajá. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Batalla de jefe no podemos hacerla. Uf. Eso. Menos que no están estas cositas acá, si no graves. Estamos muertos. Quiero admirar eso también. Pero hasta que tengamos más vida. O vuelo. Uh, un arcade. Justo lo que estamos buscando, ¿no? Justo, 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 justo. Apenas para donar. No también. No, ¿qué más queremos? Listo. Fíjame que me interesa más el niño pidiendo... Las monedas. A ver, bota algo, ¿no? Y tú, amigo. A este la vamos a comerciarte por si de pronto nos da vida. Aunque a este tiene más posibilidades de vida, ¿no? Uy, a donde nos diera ese de primeras. ¡No jodas! La suerte. A ver, amigo. Vida, bombas, cartas. Oigan, nos están dando los premios de una. Mientras disparas, sueltas una 9, Popoca usas 5 veces tu daño. Bueno, eso está bien. O sea, para no tener nada, son ítems gratis, ¿no? Un ítem gratis que podemos llevarnos. Sí, vamos a mirar de una vez que lo que hay acá. ¡Uh! Señor de las moscas. Yo creo que nos falta poquito para... O creo que con esta conseguimos vuelo. No, no, falta una. Una para el señor de las moscas. Ah, porque la otra cuenta es, creo, es que para Belzebú. Si no estoy mal. La otra... Otra arañita. Cuentas para Belzebú, creo. Ah, cogimos un corazón. Ay, botó un corazón angelical, dice. No me di cuenta. Ahorita está el problema que no quiero donar más. ¿Por qué me quito ese corazón angelical? A ver. Lástima. No quería ese corazoncito angelical. No lo miré. No caí en cuenta. No lo vi, no lo vi. No vamos a abrir la tienda porque no tenemos ni monedas ni nada. Listo. Casito nos enfrentamos al jefe así. Podríamos comercial... Uy, aquí hay algo interesante. Y muy interesante lo que hay acá. ¿Y si estoy hablando? Uy, imagínate que estuviera muteado, ¿no? Como fuera. A ver si podemos hacerla bien ahí. Esto me gusta y bastante. ¿Qué podríamos hacer? Mirar eso, pero después. Entonces vamos a entrar al... Uy. Listo. Deleteado fácil. Uf. Esto me gusta. Y esto también bastante. Pero si comerciamos con vida... Uf. Esto es una difícil elección. Esta es una difícil elección. Más. Y la voy a tomar. No vamos a comerciar con Satan. Vamos a esperar los angelitos. Sí. No vamos a comerciar con Satan. Prefiero donarle aquí al compañero de allí. Aunque me quito ese corazón de... Ese corazón angelical. Me duele. Pero yo sé que este nos va a dar el... ¿El qué? Ah, no, no. Me lo quita. ¿Otra más? Tears down. Qué bonito lo que faltaba. Esto lo vamos a explotar. Uf. Así aguanta mirar la tienda, ¿no? La sala súper secreta. Por eso estará acá abajo. La sala secreta. ¿Qué es mejor? ¿La sala secreta? ¿O? ¿Saben qué? Me voy a hacer un corazón de daño aquí. No, 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 no. Uy, casi todo. No, no me va. Bueno, sí. Yo mismo me lo busqué. Un corazón de daño. Podríamos buscar la sala súper secreta. Por si no sale... Sala llena. Aunque miran, miran esto. Corazón de hueso. Lágrimas. Suelta trinque. Papel misterioso. Aquí me pongo esto. Esto. Eso. Uy, se deletió solito. Rapiditico. Rápido para toda la familia. Lástima que no nos dieran un... Corazoncito, ¿no? Tengo una sola bomba para mirar a ver dónde está la sala súper secreta. Y si hay sala súper secreta llena de corazones, estamos hechos. Si no, nos toca irnos así al piso alternativo. Ah, aunque puedo abrir la entrada al piso alternativo también. Aquí no está la sala súper secreta. Aquí no. Allá podría estar. Aquí no está, obviamente. Y aquí puede estar en dos lugares. Aquí. Y como no está aquí, yo me la juego a que esté aquí. Si no está aquí, grabe eso. Ay, no. Esta es abajo entonces. Aquí sí podemos mirar por este lado. Dos moneditas. Tenemos dos llaves. Vamos a ir a comprar en la tienda. A ver si de pronto hay bolsita para mirar en el otro lado. ¿No? O. Hay corazón para seguir donando. Corazones. La juego. ¿Con 13 monedas? No, hay corazones. ¡Uf! Caído del cielo está este. Esto también lo compro y la carta. The Stars. No me sirve mucho The Stars. La bomba sería nuestra última opción para mirar dónde está la sala súper secreta. Creería yo que está ya de ser lado a lado de los jarrones. Que no está arriba. La única opción que veo. A ver, amigo. Tenemos dos donaciones. No seas abargo. Ay, mire, se activa una... No sé qué activo. ¡Ay! ¡Ay, el... Esto fue... Velocidad. No, esto fue lo mejor. O sea, la jugada nos la rebuscamos, pero nos salió. ¿Sabe qué es lo que activó? Activó el trinket, activó el escudito. Mira, eso fue lo que nos hizo. O sea, todo lo hicimos perfecto. Perfectísimo. Vámonos por el piso alternativo porque quiero ir por el... El mango y el cuchillo para tener más daño contra Dotma. A ver, ¿cómo le están yendo a los videos? Creo que le están yendo súper mal. Ah, no conectados. Le están yendo súper mal a los videos en... En... YouTube. Lástima. Empezamos bien, pero no sé qué pasó. Realmente... No... No gustan. No comento muy bien, o no sé qué pasará. No, lástima. Uy, ¿qué pasó? Ah, el control. No lo había desconectado. Bueno, ya. Uh, esto sí sería... Acá no hacerlo. Me interesa y mucho. ¿Hay algún otro por acá? Sí, eso. A ver. Se acabó el este. Me gustaría vuelo. Con vuelo nos hacemos eso. Aquí no podemos ir. Aquí podríamos ir. Pero no sé qué tanto me interese. Aquí tenemos ya la entrada al piso alternativo. Ah, con vuelo, ¿verdad? Que aquí nos podemos convertir en Delos. Claro, con... No gustan los videos. No sé por qué no gustaron los videos. Lástima. Pasaron de tener buenos me gusta a no tener nada. A ver. Listo. Papirítico. Ay, 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 cógetelos. Ay, cógetelos allá. Listo. Aquí podríamos... Ahorita cuando vengamos convertidos en Delos. Es más. Me dan ganas de una vez hacerme el jefe. Pero... Pronto en la tienda hay algo bacano. Vamos a esperar más bien. Ya que tenemos tres bombas... Vamos a totear esto de por acá. Interesante eso. Sí, pero después... Quiero quitar primero ese corazoncito de hueso. No quiero que quede en la mitad. De una rapidito, ¿no? Ahí puede estar la sala supersecreta. Aquí está interesante. Miremos... La tienda... No, vamos a mirar esto primero. Y esto por señor de las moscas. Solamente por señor de las moscas. Ya tenemos vuelo, ¿sí ven? Aquí sí, ya tenemos vuelo. Y... Ahorita sí podemos mirar la tienda. Ese activable me gustaría más. Este activable... No, pues queda lo mismo, ¿no? No es como tan bacano que digamos. Tampoco. No es como tan bueno. Cogemos este. Ah, medio corazoncito de hueso. Vale, lleno. Pues sí, lo cogemos este por cuestiones de comercio. Con Satán. Y esto por acá. Y... Vamos a la batalla. Este me lo puedo hacer en el piso alternativo. Es sencillito. Y más con este activable que tenemos, sí, no lo podemos hacer fácil. Y más como volamos, peor. Vida y vida. Vida normal. Y vida esta. No nos apareció los angelitos. Lástima, hombre. Tenemos todas las condiciones para los angelitos. Vamos a coger todas las cosas. ¿A dónde están las hogueras? Aquí. Aunque ya tenemos vuelo, pero no me quiero volver a coger lo otro. Ajá. De Starz es la carta de seguridad. No me la quiero gastar acá, ¿no? No, solo bombas de esas, ¿o qué? Bueno, sí. Entonces vámonos para piso alternativo. La alternativa. Coger el cuchillo de mamá, el mango. Para tener un poquito más de daño en la batalla contra dos mamás. Uy, esto cansa. Aguante no tener silla gamer, ¿no? Uy. Uy, que no nos quiten el manto. Ah, solamente con que nos quedemos quietos, nos volvemos invulnerables, ya tenemos ganada de esto. No debe haber nada. Claro, claro, claro. Esa es la jugada. Esa va a ser la jugada. Ah, y la mosca hace que los persigan. Genial. Love Fortune. Ahorita la usamos. Ahorita más tardito la usamos, reventando algo por ahí. Daño, ya tenemos. Ocho y algo. Necesito más sinergia. Necesito más utilidad. Aquí no hay nada. Nos llevamos esto. La tienda creo que había restock. No, no había restock. Llegamos así. Vamos a limpiar por aquí entonces. ¿Qué era lo que hay aquí? Mosquitos, ¿no? Muertos. Corazón de estos. Sí, no lo llevamos. Para ir generando mosquitos. Para ir generando mosquivris. Uy. Ay, se volvió amiga. ¿Por qué carajos explotamos la primera? ¿Por qué carajos explotó la primera si eran amigas, no? Bueno, vámonos. Vámonos para dentro. Rápido, ya. ¿Cómo se murieron? Uy, explotó. Pastillitas, pastillitas. Sí, venga el líquido. Bueno, venga pues. Rango. Puerta. Y suerte abajo. Todas malas. Todas malas, no me jodas. Todas malas, ni una buena. Quiero usar esta aquí. Y aquí está Will of Fortune. Para mirar si está la sala secreta de este lado. La ultra secreta. Creo que no. Creo que esto lo jala. Entonces vamos a hacerlo acá. Ah. No, no. Una llave. Ahí no está. Y gastamos dos bombas a lo pendejo. Pero no quería quedarme con las ganas de explotar esa cosa. Si en el otro lado no había nada. Me imagino que aquí no hay nada, ¿no? Sí, ya no hay nada. Y aquí la pelea contra el jefe. No la podemos hacer. Entonces nos devolvemos. No la podemos hacer. League of Legends. Vamos sencillito. Primera partida. ¿Para dónde voy a ir? Primera partida. De ahí sale después de Lazarus. Entonces vamos bien. Ahorita podemos irnos por este lado directamente a minas. Pero no tengo bomba. Entonces me toca irme en el siguiente piso. Aquí derechito. Y en este siguiente sí nos vamos a minas. Lo que faltaba. Lo que faltaba. Lo que faltaba. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Oh, esto está interesante acá. ¿Trinket? ¿Trinket del trinket del trinket? Cualquiera de los dos me sirve. Sí, el trinket. Ah. Aunque si hay forma de consumir este trinket de la hoja, también estaría bueno. Interesante. Arañas. Bombas. Normalitos. Y más bombas. Listo. Nada que ver. Oigan, nos está yendo mal con los coprecitos rojos. Suerte, por fin. Para tener un poquito de suerte positiva. Ah. Menos mal, amigas. Que vuelven amigas después de que nosotros reventemos a los bichos estos. Esto aquí está fácil. Súper sencillo. Ya vamos llenando poquito a poquito nuestro ejército de moscas. Está bien. Con el trinket está súper bien. Aquí está la sala secreta. Me la juego. Pero no tengo bombas. Necesito guardarme dos para la entrada a minas. Power. Voy a pegarle a este, pero no se pudo. Uf. Uf, 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 uf. Quiero hacer una cosa aquí con esto. Con este no. Ah, de estar. No necesitaríamos la llave. Ah, sí, 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 explotó. Pero parece que no está la entrada. Entonces, aquí sí abriría yo con esto estas dos. Uf, cofrecitos rojos. A ver. Algo bueno. Que tengan por primera vida. No. ¿Algún ítem de Guppy? No. Solo bombas. Angelical. Sí. No sea lo que sea me lo llevo. No, qué tristeza. Qué tristeza de ítem. En serio. La espero rabia. Oiga, solo bombas. Ni un ítem de Guppy. Y arañas malas. No me jodas. Vamos a mirar dentro de lo que hay aquí. Derechito en la sala del tesoro. No sé qué es, pero me lo llevo. Protosis. Qué hijo de madre. Algo es algo peor es nada. Subimos el daño. Lo que pasa es que reducimos el rango, ¿no? Creo que lo reducimos y mucho. Neta tu familiar es con familiar a las moscas. Uf, esto estaría bueno. Estaría buenísimo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo consumimos? ¿Cómo lo consumimos? Me gustaría consumir eso. En la tienda, si está la... Aquí se vuelven amigas, ¿no? Aquí. Uh, pero no tengo forma de entrar a la tienda. Ah, esto estaba vacío. Buena o naveja. Esto estaba vacío. Y aquí... Tienda contra jefe de una. ¡Ah! Nos sacó amigas moscas. Esto ya sabemos qué es lo que es, ¿no? Necesito otra bomba, gente. Necesito otra bomba para entrar a minas. Para ir por el filo. Vamos full vida. Otra bomba o una llave. Vamos a revisar que hay aquí abajo. Me gustaría consumir este trinket y el otro que dejamos por ahí. La hoja en blanco. A ver. Llevamos nuestro ejército de moscas. Asesinas. La venganza. Uh, lo que necesitamos. Bomba y llaves. Perfecto. Seguimos. Uh, esto me gusta. Nos podemos hacer daño para moneditas. Es más, vamos a ir a la tienda primero. En caso de que haya algo que afecte la generación de salas. Algo así como la llave de mamá. Esto está muy bacano, ese trinket. A ver. Ah, la verdad que tenemos maldición de ceguera. Se me ha olvidado. Pero aún así yo creo que... Eh, voy a comprarme un ítem. El de 10. Solamente por descartarlo. Dual Razor. Y el de 15, que hijo de mares. Y más llavecitas. Y nos vamos con las 2 bombas. Vamos a mirar allá. Es que si nos ponemos a... Aquí a desperdiciar las tiendas. Más adelante no nos van a salir. Y pues... Vamos a quedar con el oro y a la misma. Esto no sé qué es. A suerte abajo. Y no podemos pelear ahí. Así que... Vámonos derechito. Ah, minas. Porque no quiero este trinket para farmear orito. Aunque me hubiera gustado llevarme ese otro puesto. Pero bueno. Venimos... ¡Ay, juemadre! ¡Ay, juemadre! Menos mal me acordé. Menos mal me acordó este trinket. Tenemos que dejarlo aquí, ¿no? Para generar la... La Red Gate. Vamos a dejar esas dos cosas ahí. Quiero saber cómo se desbloquea el falso doctorado. ¿Será consumiendo muchas pastillas negativas o qué? Listo. Y aquí dos bombitas para irnos para minas. Una y dos. Ah, explotan con el fuego. Muchas abejas. Y vámonos. Acuérdense que cuando llegamos a coger... El filo del cuchillo no tenemos vuelo. Ahí nos quitan todos los objetos pasivos que tenemos. Aquí vamos a mirar de una. Más cofres rojos. ¿Algún ítem? No. Vida. Eso sí. Vida sí, pero... Pero... Ítems sí no. Podemos ir derechito por el... Por el filo del cuchillo. Yo creo que sí. Yo creo que esa sería la jugada. Lo que pasa es que nos pegan. Lo que pasa es que nos pega este, no nos quita vía. No, ahí no lo quitaron, pero bueno, farneamos moneditas. Eso está bien también. Más, me gustaría quitarme ese corazón de hueso de la mitad, pero no hay forma hasta que nos quitémos todo el resto de vida. Está como complicado el asunto. Vamos a ver, aquí podría estar la sala secreta. Lo más peor es que sí esté. Puerta, uno más y... Aquí está. Uno más y conseguimos un corazón de vida. Esto está interesante acá. A ver, ¿qué es esto? Lovers, lovers. Está muy interesante esa de lovers. ¿En cuestión de un niño pidiendo o algo así? A ver, amigo, ¿te vas a levantar hoy o mañana? Uh, con la espada los deleteamos. Ah, y las moscas se vuelven amigas. Genial. Entonces, primero tienda. Ah, Greeder. Como de costumbre. Como raro. Uf. Me lo llevo. Y esto. Ahí está la sala secreta. Pero vamos a esperar un momentico. Vamos. Vamos. Aquí, ¿qué hay? Acuérdense que podemos ir a coger vida allá abajito. Dejamos vida dentro de la sala esa. ¿Listo? ¿Qué es esto? De moon. Vamos a mirar de una. Pastillas. Que no sé qué son. Pero lock up. Lock up. Por lo menos. Y lock up. Para reeditar esto, equipo de mares. Necesitamos bombas más para abajo. Llevamos con suerte positiva. Algo es algo, ¿no? The lowers. Aquí está la sala supersecreta. Y carticas. Más cartas. Más cartas o más oro. Teniendo descuento de Steam. No sé. Uf. Vamos a la batalla. Y una vez contra jefe. Qué mal. Estareteado, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Una arañita para ir random, ¿no? Esto me gusta. Bastante. Estareteado, ¿no? Hagamos esto, esto. No nos hace mucho daño. Vamos por el filo. Y nos largamos de acá. Pusieron la... La banda sonora más fea, ¿no? Ah, ¿por qué no nos mandaron a Aspid? ¿No? Ah, son minas. No nos mandaron a Aspid. No nos hubieran mandado a Aspid. Esa banda sonora allá es muy bacana. Eh, a ver, sí. Uf. Madre nos puede pegar las veces que quiera. Tenemos vida para aburrir. ¿Tenemos velocidad de disparo? Sí, sí, también. Vamos para allá. Tenemos la de vida, mejor dicho. Ah, el único stat que nos suben es el de velocidad de movimiento, porque lo tenemos súper bajito. A ver, una carta ahí. Obviamente ahorita no podemos coger. ¿Cómo hacemos este recorrido? ¿Cómo hacemos este recorrido? ¿Cómo hacemos este recorrido? ¿YO ES UNIDO? ¿PUESSE? Esa complica el asunto. ¿Puedo? Ah, nos pegó la quera. Nos pegó la quera. Rapitico, ¿cómo? Como la esquivamos ahí, ¿no? Al límite. Rapitico por aquí. Ah, verdad que las moscas se vuelven amigas. A ver, ¿cómo hacemos esto? Uf, casito. Ay, avancemos por aquí. Ay, nos alcanzó a pegar. Rapitico por aquí. ¡No! Ay, casi que nos pega de nuevo. Casi que nos pega de nuevo. Siempre nos alcanzó a quitar como tres corazones, ¿no? Pero igual tenemos vía de sobra por aquí. Tenemos vía de sobra. Nos quitan medio, nos dan dos. Abajo no podemos hacer la batalla contra el jefe. Arriba no hay nada. No hay nada más cosas. La sala secreta, la supersecreta. Ya está todo hecho. Nos vamos así derechito al siguiente piso. Esperando que haya algo en la tienda. Que haya alguna especie de restock. Sería la locura, ¿no? Que si llevamos daño... Bueno, medio daño. 8.52. Nos llevamos mucho que digamos. A ver. Ay, ya estamos en la última sala, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? Facilito. 32 llaves de monedas. Vamos a gastarlas aquí, las llaves. Eso está interesante. Bombas y suertes esto. Es la capa. Sí, señores. Lo que está sonando por ahí, nada raro. Aquí podemos poner una monedita. Y aquí una llave. ¿Hay algo raro por ahí? No. Nada raro. Pensé que algo se estaba moviendo en el stream. Y no. Estas se vuelven amigas. ¿Por qué las exploto, pendejo? Fuerte, ¿cierto? Fuerte para arriba. Las mismas abejas explotan las... Las bestias estas explotan solitas. A ver. ¿Listo? Sencillito. 74. Vamos a ver. Aquí que esté Greedier. O Super Greedier, digo. Sí. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Siempre me gusta primero revisar la tienda. La sala super secreta. Y la tienda estaría hacia abajo, me imagino. Buena abeja. Nos estamos haciendo bastante daño. ¿Esto qué es? No sé. ¿Está bueno? Nos estamos haciendo bastante daño por la cara. ¿Por qué? Vea. Más daño. Porque no hay necesidad de hacernos tanto daño. Pero nos estamos pegando muy pendejamente a veces. Prestar haciendo las cosas rápido. Pero bueno. Intentámoslo hacer. Lo mejor posible. Aquí tenemos ya la cartita de Fall. Esto lo quiero. Lo consumo de una. Esto no sé. Esto. Borrador. Esto. Bombas. Ya no podemos romper el juego. Oh. ¿Qué dice? Gasta el borrador, ¿no? Bueno. En fin. No lo iba a usar más. Igual. No creo que estos bichos no sigan saliendo en los otros pisos. ¿Hay forma de cargar el borrador otra vez con esto? No. No hay forma. Solamente una vez por piso. Entonces que le den. Sí, me quiero quedar con esto. Esta píldora no sé qué es. La vamos a averiguar. Relicis. Vamos a comprar una llavecita por si acaso. Y si hay otro trinket por ahí, lo consumimos. Con esto obviamente no vamos a comerciar. Esto sí me interesa. Esto me interesa. Vida. Vida. No está mal. Y qué trinket. Este qué es lo que hace? ¿Qué pibones? Lo consumimos de una, ¿no? Igual tenemos varias pilas por ahí. ¿Qué otra cosa podríamos hacer con los trinkets? Es más. Compro esta pila, lo consumo. Listo. Para no estar dando vueltas. Vamos a mirar la sala del tesoro, más bien. Aquí la salita del tesoro. A ver qué nos tiene para dar. ¿Qué es? Libra. No quiero libra. Pero nos están saliendo unos... Unos que a uno sí no sé dejarles muy pelles, ¿no? Primero el de velocidad y ahorita libra. Un pisis o un escorpio. Nada, nada de eso. Vamos a comerciar aquí con este niño. A ver qué tal. Cómo nos va. A ver cuánto nos piden monedas. Ya que la tienda nos está portando bien. A ver, este qué nos da. Hermite. Esto estaría bien. Una bombita. Otra cartita de... Tower. Razones, pero nada de iten. Ajá. A ver cuánta moneda se va a consumir. Uh, la moneda doblada. Eso me interesa. Vamos, vámonos de aquí. Me interesa bastante la moneda doblada. Más que todo para los comercios de Satán. No hay nada más que hacer aquí. No podemos ir a pelear allá. Tenemos bastantes objetos por ahí raros, pero no podemos hacer nada. No podemos cambiarlos. Quisiera rolearlos, pero no se pueden. A no ser de que por aquí encontramos una runa de perro o algo así. Esta me la llevo. Ah, bueno. Y aquí, hijo de mar, esta me la llevo. Ahorita miramos aquí lo que hay en... La sala super secreta. ¿Te gusta? Uf, esto me gusta más. Más velocidad de disparo. Súper bien. Ahorita nos hace falta hacer un poquito de alcance. Y estaremos hechos. Batalla contra madres y de una. Listo. Está bien. Vamos a ver qué ítem nos tienen parar aquí los angelitos. Uh, holy mantle. Está bien. Me gusta. Y cogemos esto. Esto. Aquí. Pero la moneda hablada en sí yo creo que no la vamos ni a usar. No, porque ya tenemos restock. No, me va a... Ya tenemos... ¿Esto qué es? O descuento de Steam. Vamos a llevar a ver si está más bien. La carta de lowers. ¿Hay algo en la tienda? No. No, creo que no había ni... Ni bomba. Hicieron una bomba para abrir la sala super secreta. No lo podríamos abrir. Creo que tenemos de tower por ahí, ¿no? A ver, este amigo no nos da nada. Pero para ir por la carta de tower, volver... Me quiero quedar con esta. Más bien. Ya exploramos bastante y... Ah, venga, vámonos. ¿Hacia dónde tenemos que irnos? Por acá no. Hacia arriba. Sí, por aquí. Y vámonos. La partida está rara porque no tenemos rango. Eso es lo que más me asusta, el rango. Y un poco el daño también. Llena 2. Tenemos 8.52. Tampoco es que sea mucho. Vámonos. Anda. Malísimo esto, ¿no? Bueno, eso estaría bien. Pero no me convence del todo. Lo bonito, más suerte. ¿Está bien? Esto nos ayuda mucho con el daño. Pero nos falta un poquito más de rango. A ver, amigo. ¿Algo que no es de rango? No, míralo. Que viene a salir y justo después de comprar en la tienda. Ay, que sea un dado de 5. Por favor, que sea un 5. Que sea un 5. Un 3. Cambia todos los pick-ups del piso actual. Del piso actual. Uy, juemare. Son enemigos. Del piso actual. ¿Y por qué me salió el restock? Ay, señora. Después de haber comprado en la tienda. En serio. El peor timing posible. En serio, restock después de haber comprado en la tienda con descuento. Ay, lo peor que pudo haber pasado. Como que lo hacen de aposta, ¿no? Ah, eso está bien. Pero con más rango estaría mejor. No. No. Nos quitan el manto, pero no nos hacen daño. Aunque esa es la función Del Del manto, ¿no? Una bombita Ahorita la cogemos Y aquí ya que tenemos el manto Y no pasa nada Que nos pegue no pasa nada Era hacia arriba ¿Tenemos sala de maldición aquí? No, ¿sala de pelea? ¿Más suerte? No Ya tenemos bastante 5 y algo, pero No tenemos nada que haga prop con la suerte Esto sí está decente La máscara de asado Está decente porque Nos podría salvar, ¿no? En cuestión de vida A ver qué Oh, llavecita dorada ¿Pero qué podríamos hacer con bomba dorada? A no ser de que nos salga ahorita La seta mágica, pero no creo Bombas y llaves doradas Un corazón más de vida De las dos formas Listo Esto está súper bien, ¿no? En cuestión de seguridad Estamos bien Un poquito más de daño Y estaremos hechos No hay nada más que podamos hacer Creo que no hay tienda No hay nada Creo que esto fue todo Bueno, aquí podemos cambiar Los pickups del piso Que serían Más que todo corazones Por algo A ver, de full Vamos a cambiar eso Puedo utilizar el DAO Por si acaso Ay, qué rabia Haber cogido el restock Justo después de haber Comprado la tienda Y con descuento Y con descuento Bien Justo Lo justico Y nos vamos con 62 monedas Que no sirven para nada A ver, cofrecito Aparecen más corazones De alma Podría ser Este niño pidiendo Aquí una llave Aquí tenemos bombas Vamos a donar El resto del oro Porque no creo Que lo vayamos a usar A ver si nos va a meter La suerte Aunque sea un poquito No No hay nada más por aquí Pinkets A ver, qué es esto Power Lo vamos a dejar ahí Uy, ya me dio ese El hombre y Lisandro Nos estuvo acompañando Bastante tiempo Y el hombre Ahí también Bombas 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 Y más bombas No sé para qué necesitamos Tantas bombas Pero nos las llevamos Por si acaso Estos y corazones Vamos De vida Full Pero no me convence Mucho el daño Cashmen A ver Aquí podríamos donar bastante Yera Yera es interesante ¿No? A ver A ver amigo ¿Cuánto nos vas a pedir en oro? Más vida ¿No? No quiero más vida No quiero más vida Normal Yo creo que así Nos vamos a ver Si lo hacemos Lo hacemos Si no Estamos jodidos Yo creo que estamos jodidos No quiero más vida No quiero más vida No quiero más vida No quiero más vida ¿Cómo podrías haber gastado Nuestras salidas? Good living A ver Bombas para aburrir Consumibles Pero Sinergias muy pocas Strange 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 Mejor que Yera No sé qué tal sea Ah Igual creo que no nos podemos llevar A ninguna Bueno Bueno sí Yera Si Esta pastilla No sabemos qué es De una One measure Larger Algees Aquí todavía ¿No? Podría llevarme Yera ¿No? Y así Duplico la Llave roja Y podríamos mirar Hacia algún lado No pasa nada Y Vámonos Pero me voy a llevar Algees Por si en caso ¿Hacia dónde es? Hacia acá Listo Libra Es que Libra No lo quiero En serio Lo veo complicado Lo veo complicado De matar a Dothma En esta Wii Pero que no se diga Que no se va a intentar Vámonos Vámonos Ah Ah Le pegaron ¿Dónde estará la llave roja en la clase aquí? Eso sí, un montón de oro consumibles, pero no veo la llave roja, yo me acuerdo de haberla dejado Esta vez sí no me la dejé olvidada ¿Dónde estará la barraca? Ya ve esa dorada, roja, ¿dónde la habré dejado hoy? ¿Está buena esa? ¡Ajá! ¡Ah, aquí está! ¡Oh, se nos quitan el manto, pero no pasa nada! Vamos a la derecha para el siguiente episodio ¡No te necesitas repensar! ¡No te necesitas confesar tus pecados y ser salvado! ¡Puedes dejar su luz dentro de ti! ¡Pleñe tu alma! ¡No te necesitas ser el malo! ¡No te necesitas ser el malo! ¿No te escuchas cómo te escuchas? ¡Para conmigo! ¡Para conmigo! ¡Para conmigo! ¡Para conmigo! ¡Listo! ¡Rápido para toda la familia! Que no se que tan fácil vaya a estar Dotma, en serio ¡Mentadio, sobre de energía! ¡Vámonos para allá! Bueno, menos mal Eran mosquitas, ¿no? Aunque la batalla contra peste Va a estar fácil No, no, no Rapidito al siguiente piso Uy, rapidito, gente Que me estoy quedando Con sed A ver, eso que viene siendo Algún ítem Más vida y más bombas ¿Verdad? ¿Cómo estará la batalla contra? ¿Contra qué? Contra Dotma Va a ser complicado, ¿no? Nos vamos con este pequeño ejército Que se venga lo que se tenga que venir Esta carta es The Stars Ahorita la utilizamos Ahorita la utilizamos Ya ve, nos devolvemos Para esa carta A ver qué hace Después de haber Desbloqueado Vete amigo Desbloqueamos ese De capricho Logro de desbloqueado Reto Mejor dicho De todo un poquito Uh, más uno de daño Suelto La rune es Algis Me quedo con esta mejor Ah, pero venga ¿Qué hace si Le damos a esa carta Aquí? No me quiero quedar con Algis Pero ¿Qué hace Esa otra carta? ¿Para dónde nos envía? Aquí mismo Forma de descansar No Hemos 28 bombas Interesante Creo que si No lo hacemos Relativamente fácil Espero Espero Lo del problema Es el rango Más que todo Es lo que yo veo El problema A ver Uh Que esa entrada Siempre es brutal ¿No? Uy Uy ¿Pero qué? Ah Es que yo lo estoy pegando Abeja Yo lo estoy pegando Al bicho Otra vez Se me olvida Estoy dormido Gente Se me olvida Que no es En el bicho Si no es El televisor A ver ¿Se cansa De rodar El amigo ¿O qué? A ver Si se va a cansar De rodar ¿O qué? Listo Por fin Épica Esta escena No la voy a Adelantar Nunca creo Siempre me gusta Verla Está muy bacana ¿No? Lástima que la busqué Como ending Pero no sale ¿Será que en algún Otro lado sale Esta escena? O sea Aquí mismo Dentro del juego Pobre Aiza Le tocó llegar Hasta el infierno ¿No? Ven a la talla Yo creo que sí Lo hicimos Aunque nos pegaran Como tres veces A la batalla De Edén Porque De abeja Me estoy quedando Dormido Le está pegando Era el Original Tracer Como siempre De bien abeja Aquí viene más fácil Porque no cheta De moscas Este que viene acá Supongo que todas Las mosquitas Nos harían Amigas Que sencillito ¿No? Terra Muy sencillo Oigan, nos están haciendo bastante daño Uy, guerra nos hizo bastante, bastante daño Me dejé pegar varias veces ahí Ay, buena No jodas, ¿en serio? Ay, ¿qué me está pasando? En serio No Ese corazoncito Ay, joder Dos corazoncitos, dos medios corazones que perdimos Creo que no me la hago, simplemente Estoy dormido, gente Estoy dormido, literal Estoy dormido No sé qué estoy haciendo No, ¿cómo? No, ¿cómo? No, ¿cómo? Bueno Uy, no Ay, no lo hicimos, ¿no? Uf, y eso que sé que me quedo dormido, ¿no? Porque tuve varios fallos ahí al final Uf, concentración total ahí Bueno, gente Desbloqueamos el Everything Jar Y ya Uy, ya vamos en nuestro Nuestra rondita Desbloqueando con él Uy, el próximo va a ser de los Uy, ahí sí que voy a sufrir bastante Bueno, gente Espero les haya gustado este videíto de Aiza Y nos vemos en un siguiente capítulo Hasta luego, gente Chao, chao Chao, chao 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 Chao